El Servicio Nacional de Salud Animal informó que se diagnosticó el quinto brote de rabia paralítica bovina en el caserío agroindustrial en Golfito, en el que murieron tres bovinos. Senasa se puso en contacto con el propietario para seguir la evolución del caso y se obtuvieron resultados positivos de rabia paralítica bovina, por lo que se iniciaron las labores propias de atención del brote y se procedió a la coordinación con autoridades del Ministerio de Salud Local para la aplicación del protocolo correspondiente en relación a la población humana con posible exposición. La rabia es una enfermedad vírica que afecta el sistema nervioso central de los animales de sangre caliente, incluidos los humanos. Provoca descoordinación, dificultad para caminar, salivación, parálisis de las patas que impide levantarse, torsión de cuello y, por último, la muerte. Ante este brote, los especialistas recomiendan evitar el contacto con animales enfermos que presenten síntomas nerviosos y enterar los cadáveres de animales. Se insta a los ganaderos a vacunar sus animales y hacer el reporte de cualquier caso sospechoso a la oficina del Senasa más cercana.